Hostia, esto ya es muy difícil, que esto ya es muy complicado, amigos! Hola amigos, bienvenidos a este vídeo donde vamos a jugar un gameplay del juego que ha salido hace muy poco, llamado Cuphead, y que es un juego estilo run and gun de muchos disparos y plataformas. Se supone que es muy complicado y que intenta imitar a los dibujos animados de los años 30. ¿Y qué va a haber que hacer en este juego? Pues básicamente avanzar por pantalla llena de enemigos y matar a jefes muy complicados que tienen distintas fases. Pero bueno, para que lo veáis mejor, en vez de daros la chapa, vamos a jugar el tutorial rapidísimo, dura un minuto y ya rápidamente a jugar el juego. Por cierto, solo he jugado el tutorial. Vale, nos podemos agachar, podemos saltar, ahí me equivoco de botón, podemos movernos por el aire, descender, disparar, dejar el botón apretado y disparar, esto es muy útil, fijar el disparo también. Aquí hay un salto que lo llaman salto contra ataque, salto parry, que sirve para matar a enemigos y cargar el indicador. Y cuando hayamos podremos resucitar también a nuestro compañero si jugamos en modo cooperativo y cuando hayamos conseguido hacer suficientes parrys podremos lanzar este mega disparo. Y aquí había antes unas monedas que ahora no tengo. Perfecto amigos, pues vamos a darle caña a este juego, a ver si es tan difícil como dicen. Muy bien, el objetivo del juego, ya os digo, es matar a distintos enemigos, ya que hemos hecho un pacto con el diablo y y eso es lo que hay que hacer. A ver qué nos cuenta este señorito. Vale, nos ha dado monedas, perfecto amigos. Vale, ya no dice más. Ah, y ya nos hemos metido aquí en una pantalla. Perfecto. Nuestra primera misión. Run and gun. Bueno, este juego se hizo famoso porque lo jugó un periodista que era malísimo, pero malo... malo o no. Eh, tú, Tron. Malo o no, era... Malo es decir poco, era lamentable. Y aquí ya, por ejemplo... Eh, ¿qué me ha dado? La granada esa me ha dado. El que soy lamentable soy yo, pero bueno. Pero bueno. Bueno, es que estos juegos se hacen un poquito peor si... ¡Joder! Ya estoy a un golpe de morir, mamonzón. ¡Oh, y he muerto! ¡Qué zoquete! Bueno, ahora que no estoy hablando, ya he vuelto a llegar al sitio sin que me de ningún golpe. ¡Joder! Por cierto, que esto de dejar pulsado el botón para disparar ayuda bastante. ¡Uy! ¡Cómo me he caído ahí! ¡Ahí va! ¿Y cómo llego ahí? Por intentar algo raro, amigos. Vale, vale, vale. Se podía saltar sobre esos enemigos para hacer los parries que nos habían explicado en la intro. Ojo, ya se me había olvidado lo que es el... el dash. ¡Wow! Ahí no me lo he comido de milagro, tú. Bueno. Vale, les tiramos el super disparo. Una especie de mini boss, amigos. Es difícil este juego, ¿eh? Hacerlo hablando... ¡Oe tú! ¡No! ¡Muero, no! ¡Estaba justo al lado del final! ¡La leche! ¡Mucho más difícil de lo que parecía al ver otros gameplays de otros youtubers, amigos! Pero lo hemos superado. A ver qué tal me dan el grado. Este juego es para jugarlos sin hablar. A ver qué me dan. A ver qué nota me dan. Bueno. Power, hablando, es un paquete. Pero Power, el modo, es bastante bueno. Me dan el grado máximo. ¡Qué bueno, amigos! La verdad es que me está gustando, ¿eh? Muy bien. O sea, estas son las pantallas. Y por aquí no puedo saltar, ¿o sí? Vale, aquí hay distintas habilidades que todavía no tenemos desbloqueados. Podemos ir mejorando historias. Y va a haber que ir matando jefes. Y aquí tenemos una tienda. Aquí podemos entrar a ver qué es. Uy, antes habré hecho la pantalla bien, ¿no? Parece ser, ¿no? Vale, tengo todas las monedas. Y aquí una tienda. A ver qué podemos comprar en la tienda. Vamos a ver qué podemos comprar aquí. Vamos a coger un corazón. Aunque hagamos menos daño, siempre es útil. Venga, un corazón, amigos. Bueno, nos hemos gastado toda la pasta. No sé si ha sido lo correcto, pero bueno. Ah, tenemos que elegir. ¿Qué queremos? ¿Un punto extra? Vale, vale. Bueno, nos hemos gastado todo lo mismo, pero bueno, ya compraremos más cosas. Venga, prefiero un punto extra, aunque haga menos pupa. Aquí, vamos al campo botánico. Yeah! Ah, esto ya es un boss. Ah, esto ya es un boss. Mi duda, ah, eso vale. Le he hecho parry ahí. Es que sobre los objetos que sean de ese color, se les puede hacer el parry que es el salto. Y entonces, hostias. Toma ahí. Toma patata. Mister patata. A ver qué me haces ahora. ¡Eh, tú! Ahora eres una cebolla. ¡Una cebollita! ¡Uh, qué chalioros! O gotas caen. ¡Ay! ¡Oh, hacer parry eso es difícil con lo que está cayendo! Vamos a limitarnos en... Eso es. ¡Oh, ahora Mister Zanahorio, amigos! Que nos va a lanzar zanahorias teledirigidas. ¡Eh, que nos hipnotizas, mamonzón! Bueno, este boss no es muy difícil. Mucho más difícil la pantalla que he jugado. Esto es un paseo por el campo. Ahora... ¿Qué hago yo aquí, mamonzón? ¡Qué zoquete soy! Y todavía no le tengo muy pillado el truco a lo de esquivar. Está en un botón que no me gusta mucho, ¿eh? Lo voy a cambiar de configuración. Lo voy a poner arriba. Venga, venga, muere ya, mamonzón. Nada, no es difícil, ¿eh? Este boss no es difícil. Así como la pantalla me ha costado un cojón y medio otro... No creo que tengo... No tengo los mejores controles, ¿eh? Pero bueno, muy fácil este boss. Muy fácil. A ver qué notas nos dan. A ver qué notas nos dan. Pero ha sido muy fácil. He tardado muchísimo en matarlo. A ver... Super Meter, uno de seis. ¡Pues, pero como... Bueno, grado B. Fácil, fácil. Este jefe es fácil. Pero bueno, la otra pantalla ha sido terrible, amigos. Muy bien. Hemos acabado un contrato. Vale, esto es... Si no me equivoco, esto es para practicar el movimiento este de parry en el aire. O sea, el contraataque en el aire con fantasmas. Vamos a ver de qué va. Vamos a ver de qué va. Ya veis que dispararles no sirve de nada, pero en cambio saltarles encima les matamos. ¡Pumba! Divertido. Vamos a ver si hacemos dos saltos encima. ¡Pumba! ¡Perfecto, amigos! Nada, no tenía ninguna dificultad esta pantalla. Bueno, estamos en las del comienzo, pero bueno, la primera me ha costado un montón. Es el Kali legendario. Está buscando a magia y quedé atrapado. Acepta este regalo, te ayudará. Hay distintos mausoleos por la zona. A ver qué regalo nos da. A ver si nos mejora... A ver qué nos mejora. Tenemos un nuevo super. Vale, hay que equiparlos antes de comenzar las pantallas. ¿Vale? Ah, mira. Super Arc 1. Un ataque devastador que sale de tu cabeza. Solo es horizontal. En el suelo o en el aire. ¿Y qué diferencia hay entre esto? Vale. Perfecto, amigos. Pues nada, continuamos la aventura. Hemos conseguido ese super. Antes ya teníamos un golpe especial, pero bueno, no sé para qué valdrá este. Ahí está la tienda. Por ahí no podemos subir. Y vamos a ir, pues, por aquí abajo, ¿no? A esta galleta. ¡Vale! Perfecto, amigos. A ver esta pantalla qué tal. A ver, a ver. Que quiero enfrentarme a enemigos. ¡Hostia! Un combate contra un jefe, tú. A que esto hay que destruirlo, aparte. Uy, ahí. Estaría bien hacerle parry, pero... Hay que timear muy bien para hacerle parry y luego... Vale, vale. Bueno, este jefe parece más... Uy, casi me da. ¡Oh! Ahí, ahora me empuja el otro. Joder, qué lío. Parece más fácil de lo que es, ¿eh, amigos? Que no sé lo que van a hacer, tú. Solo me quedan dos puntos de vida. Ah, ya, eso hay que... Saltar, vale. Le he hecho parry y me lleva un golpe, por zoquete. Hostia, esto ya es muy difícil, ¿eh? Que esto ya es muy complicado, amigos. ¡Uy, estaba cerca de matarle! Con power en el mudo puedo. Venga, amigos, otra vez esta fase donde he muerto. Por el lanzamiento de monedas. Ok. A ver si cargamos más el disparo. Aquí no voy a hablar. Que la lío. Mi cara es un poema. Toma, ahí. Disparo, ahí, masivo. No sé si le he hecho daño o no, pero bueno, espera, le he hecho algo de pupa. Ah, no, ha agachado, agachado. Ah, vale, vale, uno ha agachado. Y esto por arriba. No sé si le estoy haciendo daño o hay que dispararle en otro lado. ¡Perfecto, amigos! Bueno, no era tan difícil como parecía. Lo he matado a la segunda. Y eso sí, hay que recurrir a power en el mudo. Estos enemigos son duritos. Son duritos, amigos. Solo he hecho un parry. Bueno, a ver qué nota me dan. Bueno, me han dado dos puntitos de habilidad. No soy tan paquete. Bueno, ve menos, ve menos. Bien, amigos, aquí había otra pantalla. Perdonad que no os traduzca todo, pero es que mi inglés es un poco malillo. ¡Hombre, otro boss! ¡Yes! ¡Uy! Vale, hay que estar al lado de él. ¡Uy, toro! ¡Perfecto! Vale, no es difícil, no es difícil la primera fase. ¡Uy! Eh, tú, ¿qué vas a hacer? Vale, te meto aquí con todo mi especial. ¡Uy, vaya puño de Rocky Balboa, tú! ¡Uy! ¿Qué? ¡Oh! ¡Ay! ¡Mal! ¡Qué mal! ¡Me pilló Rocky Balboa! ¡Oh, eh! ¡Por hacer el especial me he comido ese golpe zoquete! ¡Qué pena! ¡Con lo bien que lo estaba haciendo! ¡No es difícil, eh, no es difícil, simplemente hay que acostumbrarse a esquivar. Y esto estará aquí en el medio para que no te... No te pille. No te pille aquí la tumba. No es complicado, no es complicado, amigos. ¡Qué pena! ¡Ese golpe le tenía que haber hecho un perfecto, amigos! ¡Ya está, amigos! No es complicado, eh. Lo único que hay que acostumbrarse a esquivar. No vale solo con moverse y ya está. ¡Perfecto! A ver qué nota me dan contra este boss. Bueno, un sobresaliente menos. No está mal, no está mal. Bueno, amigos, creo que esto ha estado muy bien para ver de qué va el juego. Y espero que apoyéis este vídeo con vuestros likes si queréis que suba más capítulos de este Cuphead. Un saludo y hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!